¿Buscas alivio para las válices? Atentos en casa, veamos la siguiente nota con el experto, doctor Eber Cataño Cauti. Cuando hablamos de válices, alivio para las válices, pensamos inmediatamente en el doctor Eber Cataño Cauti. Y aquí está con nosotros, felizmente, dándose un tiempito en su espacio sin válices. Bienvenido, doctor. Gracias a ti, Diana, por la invitación y permitirnos llegar todas las semanas a tus 100% seguidores con este tema tan importante que es las válices, que nos apasiona. ¿Por qué nos apasiona? Porque solucionamos el problema de miles de peruanos que sufren de esta enfermedad. En realidad son millones de peruanos que sufren de válices. Se dice que hasta el 50% de la población sufre de válices. Y nosotros pues estamos muy también contentos y agradecidos de la población porque nos están realmente saturando de pacientes. Y confiando su salud en nuestras manos, ¿no? ¿Cómo es que la escleroterapia puede dar alivio a las personas que lo necesitan? Y también, ¿cómo es que el doctor Cataño puede llegar a tantas personas siendo una persona, un ser humano que, como tú y como yo, nos cansamos, nos agotamos? Pero queremos ser atendidos por el doctor Cataño. Muy interesante tu pregunta, Diana. Efectivamente, ¿no? Nosotros ya tenemos, yo personalmente en el tema de válices tengo más de 15 años ya metido en este tema. Yo soy cirujano general especialista, he trabajado en el hospital 12 de mayo. Y al inicio operábamos las válices. Yo operaba tanto en el hospital como en la clínica. Pero después aprendí esta técnica que me pareció muy, muy interesante y muy completa, que es la escleroterapia. Que a base de inyecciones, no más solucionar el problema, yo sí, siempre soy un médico que busca, pues, innovar, busca dar la solución más sencilla y económica y llegar al mayor número de la población. Y me pareció que la escleroterapia era efectivamente el tratamiento ilegal, ¿no? Porque era seguro, podías hacerse en todas las personas desde, ¿qué pacientes he tenido? Desde los 14 años jovencitos hasta pacientes de 92 años. Y todos sin ninguna complicación, ¿no? Es económico, nos permite llegar a gran parte de la población que de repente no tiene muchos recursos, pero como se hace por sesión, esto puede estar al alcance de boxeo de todos, ¿no? Y bueno, y la efectividad porque nos permite eliminar todos los tipos de válices. Desde las arañitas hasta los cordones y la búlsa y la varicosa. Debido a que siempre hemos hecho bien las cosas, nos hemos preocupado por todos los detalles, no la calidad del producto, un horario adecuado, capacitación permanente al extranjero, todos los años viajando al extranjero. Nos hemos logrado posicionar, Diana, ¿no? Y gracias también a personas como tú, que nos han brindado espacios en sus programas, hemos llegado a gran parte de la población y hoy por hoy podemos decir que estamos saturados de pacientes. Y tú mencionabas algo muy cierto, ¿no? Yo soy un ser humano también, Diana, y que tengo un límite. Tengo un límite. Algunos pacientes cuando vienen y están saturados el centro, obviamente todo bien ordenado, de acuerdo a los protocolos, dicen, doctor, ¿qué me va a atender? ¿Por qué ya? No, no hay otro doctor. No, actualmente nuestro centro principal ya estaba atendiendo solo yo, pero estamos ya evaluando la posibilidad de que nuestros médicos staff, recuerda que nosotros tuvimos a nivel nacional, la pandemia paralizó todo, pero tenemos otros médicos staff bien preparados y que también poco a poco van a tener que apoyarme acá en el centro de Várense de Jesús María. Sí, teniendo en cuenta que con la misma calidad, la misma garantía, nosotros tenemos todo protocolizado. Entre el paciente, cómo se le va a evaluar, el medicamento que vamos a usar es el mismo, cuántas sesiones se va a hacer, qué concentraciones usamos para las arañitas, qué concentraciones usamos para los cordones, qué tiempo se usa un vendaje, cómo se ponen los algodones, todo eso está reglamentado. Ese es un protocolo en medicina para que entiendan la población. Entonces, al tener todo eso reglamentado y que nuestros médicos siguen, además son médicos que yo los he formado, están bien capacitados, todos son especialistas, el resultado prácticamente va a ser el mismo y muy bueno. Un éxito total fueron nuestras campañas en provincia, que dicho sea paso, lo estaremos reanudando mediante en enero del 2022, pero necesitamos ya un refuerzo acá y bueno, siempre va a ser con la garantía del centro de Várense de Torcataño. Así es que a nuestros queridos pacientes que nos estén escuchando, que no se sorprendan que en cualquier momento ya nuestros médicos staff van a empezar a atender siempre con la supervisión y garantía también de nosotros y todo bajo un protocolo, ¿no? Porque lo que queremos es una calidad de atención, y que el paciente reciba lo mejor y solucione su problema en la Váris, ¿no? Así es, doctor Cataño. Y no crean que el doctor Cataño se va a ir de vacaciones. No, 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 no. Él va a estar ahí supervisando a todos los doctores que le van a hacer pues el tratamiento que el doctor realiza aquí en nuestro país y que da tanto alivio a las personas que lo necesitan para sus várices. En nuestro centro jamás se le va a engañar a alguien, se le va a dar el medicamento adecuado. Nosotros nos preparan, las ampollas que usamos nos preparan exclusivamente para nosotros en la Bautica Social Francesa de Buenos Aires, lo importamos, ¿no? Y con todo pues los protocolos se hacen en los tratamientos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cataño, por estar con nosotros semana a semana y por su tiempo aquí en el programa. Que esté muy bien. No, gracias a ti, Diana, por permitirnos pues llegar a tus 100% seguidores e informarles sobre este tema tan importante de la várices y hacerle mención siempre que en nuestro centro se va a trabajar con ética, con profesionalismo, nuestros médicos bien capacitados, bien preparados porque queremos brindar lo mejor y eso pues se ve efectivamente en el éxito de nuestro centro y los miles de pacientes que día a día nos solicitan la atención, ¿no? Gracias, Diana, y bueno, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, doctor.